Y a mi que me queda De todo lo que te di ahora solo te doy pena Si tu no tenias nada y por ti me esforzaba Si yo a ti te amaba y no lo valorabas La consecuencia de tus actos fueron que a ti te dejaran No vengas con tus dramas No te hagas más la víctima que a estas alturas ya no ganas nada Si no te intentaba dime por qué diablo siempre me aguantaba Si no sabes por qué es que yo si lo sé Que siempre tu actitud fue la de una impresa Y sabes que lo bueno es que no estoy solo chiquita Y a mi que me queda De todo lo que te di ahora solo te doy pena Si tu no tenias nada y por ti me esforzaba Si yo a ti te amaba y no lo valorabas La consecuencia de tus actos fueron que a ti te dejaran No vengas con tus dramas No te hagas más la víctima que a estas alturas ya no ganas nada Si no te interesaba dime por qué diablo siempre me aguantaba Si no sabes por qué es que yo si lo sé Que siempre tu actitud fue la de una impresa Que siempre tu actitud fue la de una impresa Si no te interesa